Mi banda suena algo desajustada Ya no se junta tanto a ensayar Y tocan pocas notas porque saben que basta Para cantar por siempre la verdad En esa banda hay mucha gente loca Que brinda aunque todo ande mal Y curan desamores domingos por la tarde Y guardan cada pena en su lugar Extraño como loco aquellos chicos Los llevo con toda mi soledad Y salgo a los bares en busca de sus risas Y bebo hasta poderlas escuchar Por eso hoy tiembla el pulso cuando escribo Porque estoy escribiendo la canción De unos locos borrachos Que se juntan de a ratos Y alumbran sin saber mi corazón De unos locos borrachos Que se juntan de a ratos Y alumbran sin saber mi corazón 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 Y alumbran sin saber mi corazón